Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog No son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado Dicen que las pinchas, las pinchas viejas del Whatever Tomorrow Crew De esas que están, que quieren ser la chica del crew Que están por aquí Dicen ¿Y están sabrosas? Dicen ¡Preséntamelas cabrón! Ando allá abajo Espera güey, acuérdate, tienes el chingón cabrón Tienen que pasar primero por mis armas Yo les tengo que dar el visto bueno De hecho ya pusimos un sillón ahí para que les hagas casting Voy a hacer las casting Backroom casting cabrón Mientras tanto tú, prueba ¿Cómo estás mamacita? Bien ¿Tú eres de las que va a estar de la chica del crew? No, yo no Bueno, entonces quítate ¿Tú no vas a estar de la chica del crew? Quiero Con esas chichis tú podrías hacerlo así, bicho ¡Oh! ¡Éjale! ¿Qué pasó? A ver, a ver, ven Tranquilo Escúchame ¿Están aquí las viejas? ¿Dónde están las viejas? ¿Dónde están las chichis? Necesitame unas panochitas, güey Unas panochitas Cállense, es un pinche buca Por eso no las van a escoger Yo voy aquí, con permiso Pásale Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Cómo están? Ahorita las atiendo, eh Permítame ¿Cómo estás mamacita? Muy bien, muy bien Muy, muy cómoda ¿Quieres que te meta de dos en dos? ¿Por qué no te metes de doctor tú? ¿O de docente? No, de hecho sí Yo he sido docente ¿Ah, sí? ¿Sí te has metido de docente? No seas guarro ¿Cómo se llama tu nombre? Mi nombre es Juana Ay, ¿a poco quieres ser la chica del club? Tú, Juana la cubana Claro, claro ¿Por qué no? Te voy a poner Juana la cubana ¿Está bien? Ok, me parece bien Ago, ago ¿Tú cómo se llama tu nombre? Liliana Ay, sí, Liliana Y no, su nombre no es artístico Liliana Suárez, ¿no? ¿De verdad? ¿Y atrás? Luego, lejos ¿Qué? ¿Qué traes tú? O sea ¿Qué llena de hacer la pinche barba El güerever Tu morro de mierda? ¿Tienes novio? No Ah, huevo Ya tiene un punto extra ¿Tú tienes novio? Yo tampoco tengo novio Ah, sí Ya ninguna Ya ninguna Sí tengo, pero bueno ¡Punto menos! ¿Cómo estás, mamacita? Muy bien, ¿y tú? Déjame pongo cómodo Ponte cómodo Lo que quieras ¿Cómo se llama tu nombre? María Fernanda Por lo menos me dice Marifer Marifer Oye Cuéntame ¿Por qué deberías de ser tú La chica del club? Bueno, pues estoy muy Carismática Ocurrente Ah, ¿lo estás diciendo A las demás pendejas o qué? No, para nada Díselos, díselos En su pinche cara Perdón, estoy muy nargol Sí, no manches Qué bonitas piernas Ay, gracias ¿A qué hora abre? ¿Igual, eh? Digo, ¿cómo? A la hora que quieras Ah, ya te reconocí Pinche vieja Ya me dijeron Que tú me andas Pinche arremedando Y no sé qué No te andas arremedando Yo soy La lacrena A ver, pinche imitación De la escorpión ¿Qué haces? A ver, pinche imitación de la escorpión No hacer muchas cosas Ah, ¿lo estás diciendo pendejas A las demás? No ¡Lo pensó, guay! ¿Cómo te llama tu nombre? Elvia ¿Y tú también eres pandillera? ¿Por qué te perforas la nariz? No, yo estoy perforada Desde nacimiento ¿Tienes novio? Sí ¡Puta madre! Otro punto menos Quítale, ya, llégale Vete con tu pinche novio Oye, tú no tienes novia ¿Con novia? Claro que no El pinche homosexual Ese del güero No tiene Bueno, pero es la excepción Pero pronto encontrará una Alguien la indicada La indicada, más que nada ¿Quién más tú no tiene novia? Eres un hijo pendejo Gracias, vamos El güero es el único idiota Que no tiene a novia Yo soy el dueño De este pinche chingado Claro ¿Tú escoges? ¿A quién? Yo, sí, yo escojo A mí ¿Quieres que te escojo a ti? A mí Por favor Ya, valió madre Ya llegó otra ¿Cómo estás, mamacita? Bésame Pero bésame bien No mamada Digo, bueno, al ratito Y ya empezaron los madrazos Chido Pues te conviene, ¿no? Decir que no tienes novia Déjame, perdón ¿Podemos grabar otra vez? ¿Cómo se llama tu nombre o qué? Viridiana Viridiana Para ti, este Cosita hermosa Ay, cálmate, cosita hermosa Oye, pinche güera ¿Qué pasó? ¿Y tú por qué deberías de ser La chica del crew? Pues porque quiero Ah, chinga ¿Así? ¿Así de huevos? Dicen que eres como la pinche Abre la vinda aquí de Iztapalapa ¿Cierto? Sí, es cierto Pero Dime, ¿cuáles son tus pinches habilidades, güey? ¿Te digo en serio? O te muestro Ahorita regreso Me va a decir mis habilidades No me acabes Ya me encontré otra De la chica del crew No, bueno ¿Qué pasó, mamisita? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, trabaja Maquíllamelas bien ¿Te las maquilla bien? Así Que se vean así Tus pinches pechos así salientes Sí Prominentes Es más fácil Si se quitan la blusa Pues, por favor Señorita Ah, también Me dijeron que eres encueratriz, güey No te hagas Claro que no Claro que sí No, hay una diferencia Entre encueratriz y crudista Ajá, sí ¿Cuál es la pinche diferencia? Que una tiene mucha ropa Y otra tiene harta, ¿no? No ¿Entonces? No, el nudismo puede ser social Puedes hacerlo Vamos a este Pues socialicemos, mamacita Ay, unos pinches pendejos, güey ¿Qué quieran aquí, pinches idiotas? Posada, pendejo Chinga tu madre, puto ¿Cómo ves? ¿Eh? Salte Salte tú, puto A ver, güey Muchos pinches ¿Cómo ves, güey? ¿Eh? Salte, güey Salte aquí, güey Pinche puto A la verga Bienvenida Ay, muchas gracias Quítate, pendejo ¿Cómo estás? Muy bien Muy agitada Estaba muy perdida ¿Estás muy perdida? Sí, muy perdida O sea, una cosa es perdida Otra que es muy perdidísima Sí, no, perdidísísima Oye, ¿tú quieres ser la chica del club? Sí ¿Y qué sabes hacer? Muchas cosas Sectuar Me gusta mucho lo que es producción en cine Pero a ver, ¿tú qué sabes hacer que las demás no sepan? Ay, pues Uf, muchas cosas Estoy en escucha de monerías Están bien pinches ofrecidas ¿Qué te pasa, güey? ¿Eh? ¿Qué te pasa, güey? ¿Sí? ¿Vas a ser mi jefe? No, se me va a salir mi dinero Me quieren la santa Chica, tu madre está chidito Vete a la verga Ya, pico Yo no me llevo así Quítale la máscara Quítale su baro Quítale la máscara Quítale No, quítale la chamarra Quítale su sol, güey ¿Ah? Quítale ¿Quién está aquí abajo? Mira, mira su lombra Quítale el pantalón Mira su lombra Quítale La mamá de Yosilino ¿Quién es? Levántame mi pinche dinero ¿Y mi 50 mil pesos qué? ¿Y cómo es la competencia? Ayaculera, ¿no? Oye, es que... Es que... Perdón, pero es que tú no eras competencia Con permiso Todas somos... Hechos como para esto Mira, está muy fuerte, ¿viste? A ver, tu músculo Entonces, a tu músculo Enséñame tu músculo, pinche güera Esa no es tu músculo Yo tengo más Yo tengo más Te va a salir una pinche flatulosa Apretar tanto, ¿verdad? Oye, ¿qué fue lo más pinche cabrón del casting? Yo creo la parte en la que ya nos pusieron a actuar A mí me tocó con Fede Y nos pusimos... Creo que estaban nerviosas No sabíamos No, sí El Fede porque huele bien culero, güey Por eso te pones nervioso De la novia Sí, eso fue lo más fuerte ¿Y a qué te dedicas en la vida cotidiana? De la cotidianidad Estudio y trabajo ¿Qué estudias? Diseño gráfico Ah, sí, ¿no? ¿Y qué trabajas? Canto ¿Qué cantas? Canto pop Ah, sí, güey Es muy chévere, linda, ¿no? ¿Quieres que te cante? Sí, güey Ok We are the crowd We're good coming out Got my flash on us through Need a picture of you It's so magical We be so fantastico I'm a Vegas fan I follow you on too You love me Papu Paparazzi Ah, chico No, estuvo, verga Esa de, ¿quién fue? De Lady Gaga ¿No te sabes del Paquita de la del bar? Sí ¿Cuál te sabes del Paquita? La de Rata de dos patas A ver, cántala Así, agárrame el micrófono Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aun siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito No mames Si te caes con estas madres, güey Te matas No mames ¿Quién es? Tina Campanaria ¿De parte de quién? Vengan a dejar mis documentos Lo que me pidieron ¿Pero tú quién eres? Cristina ¿Pero para qué vienes aquí? Ah, este... Soy de las diez chicas seleccionadas Para la chica del club Ábrele, ábrele a la mamacita La voy a hacer casting Quítate, idiota Si no, ¿cómo va a abrir? ¿Tú eres la del artista? Sí Sí ¿Tú eras la que tocabas el ukulele? Sí ¿Dónde está tu pinche ukulele? Pues no me dijeron que lo trajara Me dijeron que trajara Este... Una biografía No más porque eso Te escogieron Es la única pinche talentosa Bueno, además Todas huevona Tú Dentista Ukulelista Guitarrista Y ya no traes nada No, ya Vete Vete de una vez Vámonos ¿Usted va a ser la chica del club? Ah, claro que sí Pero ya sabe Primero acá, ¿eh? No, no ¿Cómo de que no? Miren, no, sí A la orden, ¿eh? Sí Que caiga la de Puebla ¿Cómo de que no? ¿Verdad? Bésame Siempre me agarras desprevenida Que no te ha agarrado nada ¿De dónde es tu pinche acento? De Sonora Ay, sí Pinche sonorense Sí ¿Cómo que pinche sonorense? Somos lo mejor Los pinches norteños dicen que son bien codos Todos Claro que no Somos súper daivos A ver, dame dinero Súper generosos Bueno, a ver Dateme Mejor dame tú Yo vengo O sea, yo vengo de Sonora Soy foránea Mejor dame tú dinero a mí Yo te doy a ti Dinero Dinero ¿Qué pasó? ¿Todo bien, mamacita? Todo muy bien ¿Cómo te trataron? Muy bien Muy bien De maravilla ¿Sí? Cuando nos desnudamos Cuando quieras Es una experiencia bien linda Cuando quieras Bienvenidos, bienvenidos A la jungle Soy tu host ¿No entiendo? Me llamo Hanan ¿Eh?